Me pasaron tantas cosas Y no me acuerdo de nada Solo del viento y tus ojos De llorar a carcajas No sé cuánto habrá pasado Desde cuando te leía Nunca quise darme cuenta Que no era idea mía Hoy no es que rompa cadenas Solo me doy por vencido Y te perdono por todo Por venir y haberte ido Si la pena se supera A mí me importa muy poco No esperaba que así fuera mi amor Sea un sueño que te tomo No sé de un tiempo esta parte No entiendo cómo pude desarmarme Me sobraron tantas cosas Que no pude darte a tiempo O tal vez nunca exististe Fuiste mi mejor invento Hoy mis ojos no te ven Hoy mi boca no te nombra Nadie sabe Nadie sabe que me hiciste mi amor Nadie sabe que me hiciste mi amor Solo mi cuerpo y tu sombra No sé de un tiempo esta parte No sé de un tiempo esta parte No entiendo cómo pude desarmarme Yo no sé de un tiempo esta parte No sé de un tiempo esta parte No entiendo cómo pude desarmarme O cómo terminó No, 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 no ¿Cómo terminó? ¡Gracias!